Ahora sí. ¡Hola! Ciudad del Santo Nombre. Claro, aquí no tengo desbloqueada la... A lo mejor por eso es al 95%. Bueno, Ciudad del Santo Nombre, continuamos. Blasphemus 2, mea culpa. Hay que ir por acá, tiene pinta, ¿no? Que habrá que ir por aquí a la derecha, pero no sé si puedo cruzar. A lo mejor no puedo. Ah, claro, me faltaba esto. Vale, vale, vale. Esta me faltaba la mierda, esta. Y digo, me falta una cosa, por lo que no habré podido... Uy, tengo el papelito por aquí. Vale, aquí que falta... Un segundo... Ah, vale. Me he hecho estero. Aquí falta el cofre. Este es el... El martillo. Intenta hacer un doble salto, ¿eh? ¿Por qué? No me consta aún que no puedo hacerlo. Aquí te harán el martillo, supongo. Nada, nada. Conseguimos. Vamos a poner aquí también el... O sea, parece que aquí hace falta... Es como la zona, ¿no? Del martillo, o sea que... Nos lo darán aquí. Claro, bueno, en la primera partida no aprecia bien... Lo bien hecho que está el... La parte de Metroidvania. Respecto a... A lo que se refiere a... A tener el... A las armas. Pero sí, claramente hay... Zonas... Destinadas... A armas. Casi me pega ahí, ahí. Ahí, estamos más rápido. Que su hermanito, el... El de la esta pequeña... Va un poco más lento. Estos. Lo mismo, la palmo. ¡Ay, no! Doble salto aquí, ¿verdad? Doble salto es el rojo. Ahí. ¡Pum! ¡Qué suerte ha sido eso, eh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Aquí estaba el angelote, ¿no? ¡Sí! ¡Qué suerte ha sido eso! Penitente de misericordios pasos, mi máscara de oro llora al teneros delante. Os halláis en el jardín de los altos coros. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado, nacidos del milagro. ¡Oh, incansable tiempo! Que viajáis sin demora y borráis el pasado, evocando inciertos futuros. Hacernos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que, por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno, se encuentran apresados y repartidos por estas diez. Solo ellos os permitirán subir a lo más alto. Ayudadnos liberando a más hermanos. Esto es necesario para el final bueno. Vale. Ya sabemos que esto está aquí. ¿Bajar por aquí tiene algún sentido? Yo creo que no. Es para arriba. Sí. ¡Oy! Tío, se lo he mejorado la vida una vez. No, o sea, los viales, ¿o? Se lo he mejorado una vez. No, o sea, los viales os mejoró una vez. Me falta... Aquí toca la carita. No. Y aquí asumo que es el doble salto también. O sea, que el rojo. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, aquí nos enseñarán el... El campanero este. Y por ahí abajo hará falta lo del... Los puntitos esos de oro los podemos... Podemos ponerlo con el símbolo... ¿Cuál? No sé. ¿Estará aquí este oro? ¿O no? Ah, no. ¿No está aquí el...? Bueno, puede ser que esté... Claro, puede ser que no sea esta zona, sino la siguiente, donde está el martillo. Siempre es en una zona así. Sí. Hostia. No he recordado esos... Esos... Brazos. Ah. Que hace falta el doble salto. Mmm... ¡Au! Hmm. No me acordaban que eran cortables Los brazos Ah, no llego Doble salto La monja por aquí Aquí es el martillo, ¿no? Para romper eso Venga ¿Cómo van las animaciones estas? ¿Cómo se llamaba esto? Benedicto Uy, ¿y esto? Esto es nuevo, ¿no? Hostia Esto es nuevo Me manda a otra zona Necesito el doble salto Va a poder subir ahí Necesito el doble salto para ayer El nuevo pájaro ese no No lo conocimos No puedo llegar ahí ya No, no, no Aquí hemos dicho que falta el doble salto Ah, no puedo pasar de hecho No, vamos a ir por arriba Un momento Si no me caigo A lo mejor no se puede, ¿eh? No tiene pinta No, no, no llego ¿O sí? ¿O sí? ¿La puerta se rompía para siempre? Pero solo por un rato No, para siempre Vale Ajá Ah Está la mía culpa No, pues sí que puedo coger lo otro Ah, no Me falta Uy, sí que puedo Pañuelo de la anciana Este es el otro objeto de Uy, es verdad A estos Yo con esos que los carga el diablo Pero aquí no está la La iglesia de sal Aquí está el O sea, aquí está lo otro Aquí está el El sacerdote este Voy a asumir que esto era necesario Pero no sé yo Es que estoy subiendo Bien, no Bueno, tampoco es solo un problema, eh. No, 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 no. Ah, yo estoy pillando muy pocos objetos. Ah, esto es aquí. Ah, pero esto ya lo he hecho, ¿verdad? Sí. Vale. Ja, ja. ¡Hostia! Ahí me la comí. Esto era lo mismo, pero esta vez no es de... ¡Ah! Supongo que ahí será el... El dash, no lo sé. A lo mejor es luego, cuando tengamos más... Esqueletillo. ¡Oh! No, 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 no. Creo que esto era para... Sí. Pues mira, al final no era nada de esto. ¡Ah! Tengo la vida muy baja, tío. También no he entregado el beso, por ejemplo. O sea, que el maná también lo tengo bajo, pero porque no... No he ido. Ya falta un doble salto, entonces. Ah, vale, pues no. Bueno, no, sí, sí que hace falta, sí. Para poder ir por el lado izquierdo. No he existido, no he existido, no he existido. Ah, fácil. Habrán hecho parche Para el bug que encontré el otro día El del enemigo este Chunguísimo No sé El enemigo este que te generaba Un pulso, lo que descubrí es que Si lo matabas y tenías el ojo encima A lo mejor era intended, pero me parece un poco raro Si lo matabas Y seguías teniendo el este encima Te mataba O sea, te mataba aún así Y ya era inmortal Olé Un poco por Ejecutar Vale Y por aquí abajo Ah, no Por aquí ya hemos ido Vale 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 Ah, vale Uy, que no llego Ajá, llegué Ah, no puedo Doble salto Cuando tengamos el doble salto Voy a ir aquí a mil mierdas Uh oh Ahí sí Ahora venía el sacerdote de los cristales, ¿no? Que tenía como cristales clavos a la espalda Se mola un montón el diseño del Del super bicharro ese ¿Verdad que eso no te recarga el maná? Bueno, a lo mejor es una mejora, ¿no? Si pillas subiendo en monjas Te recarga el maná esto Anda Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo Penitente sin nombre Hace mucho Que mi vida no es sino una constante disputa Por cumplir una promesa tan antigua Como estos suelos Sería vuestro deseo conocerla Cuéntame, Lore Cuando él era una niña Pude escapar del horror de la deformidad Engendrada por el milagro Un milagro Que eligió el reflejo limpio De las aguas inmóviles De un lago Para revelarnos la verdad Que nos reservaba a cada uno De los que nos mirábamos en él La vieja campana Que años hacía Que había caído al fondo De aquel lago Comenzó a sonar Encrespando las aguas Al ritmo de su sobrecogedor dañido Nuestros rostros reflejados Comenzaron a deformarse Ante nuestras aterrorizadas miradas Y el milagro Acabó por plasmar aquella obra Aquel horror desfigurado Sobre las aguas Como si se tratara de un fresco Fresco Haciendo desaparecer Todo lo que en ellas Se había reflejado Mientras huía Torné mi mirada Hacia el lago Y pude ser testigo Desde la lejanía De aquel horrible Acontecimiento Penitente ¿No lo oís? Nos encontramos cerca De una de las formas Malogradas del milagro Que ansía Vuestro encuentro ¿Deseáis que me una vos En vuestro siguiente enfrentamiento? Allí lo encontraréis Y en comunión lucharemos Si te lo dice un NPC tal Es Feature No es como Egon del ¡Oh! Vaya Vaya Es como Egon del Elden Ring No es No es invocar Es Feature Me encanta este tío Agitadas nubes de polvo Anuncian vuestra llegada Polvo en el aire Fruto del desgaste De los muros De las estatuas Y de nuestros propios huesos Tantos pecados Escucharon estas piedras Que no pudo sino sucumbir Estremecida Ante sus culpables ecos Este era jodido Ecos que no soportaron El recogimiento Que les impuse Y que escaparon De mi Retando Por estos muros Erosionándonos Hasta que sus Relucientes cenizas Nos sepultaron A todos Penitente Ahora revelareis vuestros pecados Aquellos que vuestras lágrimas No podrán expiar All right Sí, me acordaba de ese ataque Oh, me la comí Oh, oh Oh, vale Uy, me la comí Oh, vale Nada fácil Este es el que me da el doble salto Puede ser Porque este no es de la hermandad Este no me da las humillaciones Ah, pensaba que las de las humillaciones eran Solo los de la hermandad Hombre, es verdad, porque la otra era muy tardía O sea, son dos de la hermandad y un señor Para las humillaciones Sé testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo, Radamés Dediqué toda mi larga vida Escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos Incluso después de fallecidos Podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces Suplicándome volver a ser escuchados Volver a ser confesados Más el dolor de tantos Nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz misma del milagro Que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Confesó el milagro Penitente Qué bien Pero el milagro Que concede y arrebata su gracia Con inescrutable albedrío Vio empañada su voluntad Por el influjo de tan larga ausencia Errando en su recién creada obra Conferiría a aquel hijo Tan propio como ajeno La terrible condición de la deformidad Como una enfermedad contagiosa Se extendió por nuestra tierra Haciendo crecer sus semillas malditas Cual heridas en una espalda flagelada Un bebé caprichoso Ya lo dije Siempre dicen lo mismo Si tienes el martillo ¿Cómo lo apoyas? ¡Olé! Podemos acceder a la ciudad Que si mal no recuerdo Está custodiada por Por las cadenas No, por la jaula Con las palomas El testimonio completo Os ha sido revelado Y la figura contrahecha del testigo Ha bajado finalmente Las tres grandiosas figuras De piedra de la familia Se han humillado Ante todos nosotros Elevad vuestra mirada Pues la deslumbrante belleza De la zona superior De la ciudad Del santo Habrá un Blasphemus 3, tío No creo Ahora marchad Que la duda No deje en vos Su desapacible impronta Lo dudo Me gustaría Por supuesto Porque Monja Esta estaba bien a la vista La otra Anda Estoy sin vida Pues vaya Esto será desde Bajando Bajando a lo mejor Sí, tampoco he explorado Muchísimo Todas las zonas Estoy yendo muy rapidito Pero rapidito mal En plan Corriendo Sí, la campana Meh Ahí podría haber Ro... Oh ¿Cómo? Llego, llego, llego Llego, 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 llego Como voy a sufrir cuando me tengo que hacer la... O sea, cuando hago esta con solo ese arma Vaya O sea, con solo no, pero como arma principal, vaya La purificada No sé si falta ahí un camino o algo Pero no puedo ir por ahí abajo Ah, sí Vaya me cachis No sé aún me muero Mira, las cosas están doradas No sé ni lo que es, pero podemos darle un... Podemos darle un este al dorado El dorado puede ser la calavera Calavera Igual a... Brillo Y lo voy a pintar de amarillo Brillo dorado Que no sé lo que es Pero ya lo... ¡Oh, no! Furibundo estoy Vamos a entrar en el modo este de mierda Un poco este de mierda Vale O no Ah, no Vale No, que dices Hostia, que cagada No, te creo Vete a mí más, tonto Uy Espera Y ahora, y ahora El toquecito Venga, vamos a hacer bien a la primera Vale Vale, no sirve Joder Joder Hop Uh Vale Vale, y hay que Tocar la... Uy Uf Ah, que hace falta La esta Esto es la... La carita Nunca, nunca llego a tal Pero porque me... Me pongo tan bruto Oh, mira Esto conecta aquí Ole Oh, mira Nacimiento Y aquí Un doble salto Rico, 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 rico Nacimiento Era el que le nacía Un... Un hijo de... Bueno, un abuelo Del estómago Vale Pues nada Vamos a hacer el santo nombre Este juego no mejorabas El daño, ¿no? De las armas Mejorabas... O sea, la mejora... Tienes una mejora de... No sé cómo ha hecho eso Au Pero vamos Mira, las abuelas... Ah, mira, aquí también A lo mejor pilla un Cali Zumbial o algo Para este no tengo nada Esto no vale así No Las abuelitas sí que me dan algo Las abuelitas, la monja Este me puedo confesar Para quitarme el modo este Podemos comprar cosas A la señora Hostia Esfera imperfecta de culpa Aumenta el gerente Resistencia al daño Ah, no, perdón Es esto Aumenta el gerente A cantidad de culpa Que el penitente Deja caer al morir Esfera formada A partir de los restos De acumulados de culpa Están exuadadas Por el confesor Contiene un fragmento De su propia voluntad Me complace veros de nuevo Penitente Sois testigos de la libre voluntad De vuestra propia culpa ¿No es hermoso? Una forma inmaculada Nacida de unos padres Con nombre de pecado ¿Deseáis entonces Limpiaros de vuestra culpa? Sea pues El sacramento ha sido completado Dios mío Game Kitchen Escogiendo actores de doblaje Buah, tío El Storm of Madness Va a estar de guapo ¿A qué te pedían pasta? A estas Ah, vale Buah, ni me acordaba O sea, pero solo voy a viajar A la ciudad Es de cualquier pide ¡Eh! Pero no puedo subir Hostia, ni me acordaba Ah, que esto es para ella Que esco Mejora la curación, ¿no? Solo el milagro Podrá saber cuántos cristales Han sido bañados con su gracia Y la wiki Mucho pide la señora esta Para despellejar Entonces, ¿cuál es aquí la movida? No puedo subir Falta algo ahí Vamos a comprarle a esta Nos puedo ir a todos, ¿no? Bueno, todo, ¿no? O sea, las marcas estucadísimas ¿Qué? Whatever Aquí ¿Qué he pillado? Entonces hay gente La existencia al daño De relámpago Porque hay una palabra Que alterna constantemente Entre la existencia y el recuerdo La sustencia Cambia entre los ojos De cualquier observador Porque no se tiene un momento Y conviene de eso Al instante siguiente No, pero esto Hace un momento Ah, vale El místico ¿Eh? ¿Y esto? Una de las semillas Para que demora el secreto ¿Verdad? Porque necesito Jumbre la protección Ah, vale Ese era el pavo este Que quería No sé qué decir A ver Comunal torre Es alzado imponente Ante nosotros Parecía no tener origen conocido Algo como si hubiera existido siempre Vigilándonos durante siglos Con severidad y impasibilidad Su arquitectura No nos gustaba extraña O se le hubieran cortado La estima Ganjando incompleta Además Unas ventanas Colgaban martirial Ceroso y opaco Que se da todos los accesos Era como si el atorno Quisiera mandar una competencia Que ellos quisieran Quisiera presentar Ante esta silencio ¿El pavo que tenía Un pecho Que emanaba cera ¿Era de este juego? ¿O era de los DLCs Del primero? Es por aquí Sospechoso Y no puedo Por aquí no llego ¿No? No sin un Doble salto Yo estoy convencido El doble salto Te lo daba El afilador ¡Olé! ¡Olé! Tres leyendas Relatan los secretos Que lo alto Ha escondido Y custodiado Durante lo que Se asemeja A una eternidad Es la propia ciudad La que se postra Ante tantos feligreses Invitándonos A presenciar Desde más cerca El nacimiento Del hijo ¿Qué santidad Nos aguarda Ante nosotros? Echad un vist... Nada de vuestruna Lástima Bueno, no tengo pasta Te atorado a toda tu A tu señora Uy La novicia Extática Podría cambiarme Los imagineros Pero me da tanta pereza Bueno, ahí estamos Aquí al lado Nunca, literal Nunca estaremos Más cerca Tiempo Debéis saber Que un hombre Ciego soy Sin embargo El milagro No me ha asumido En las tinieblas Su divina luz Más que nunca Resplandece En mi interior Un ígneo fulgor Que perfila Con manso Escrúpulo Las facciones De la señora En el preciso Instante En que fuimos Testigos Del acto Más prodigioso Que habríamos De presenciar En nuestras humildes vidas Todos los que allí estábamos Nos vimos cegados Por una repentina luz Un súbito Destello Que nos obligó A apartar La mirada Abandonándonos En completa Oscuridad El remanente De aquel Resplandor Dejó marcado En mí Un piadoso Rostro Primoroso En sus formas Y proporciones De la señora No podría Olvidarlo Jamás Pues había Quedado Marcado Con aquel Fuego Perpetuado Para siempre Dentro De mis propios Ojos A ver Vamos a aumentar La capacidad El retablo Aquí os Esperaré A Ojo ya no puedo Más Ah pues sí Por todas A ver De los místicos Que tenemos Apurificadamente Daño al fuego No hacemos Daño al fuego Daño al relámpago Daño al miasma No hacemos nada de eso Daño místico Bueno Es que hago de fuego ¿No? Sí De fuego Por el Por el este Y aquí esto todavía Cuando se consumieron Las llamas de doranos Condenados Y a la hoguera Los verdugos Acercaron A recoger Los restos calcinados Dentro de los madres De la ceniza Hallaron el cuerpo De una mujer A la que las llamas No habían fingido El menor daño Estaba inerta Y pálida Como el mármol Pero intacta Y pura Los verdugos Se quedaron Y a todos Y ante aquel prodigio Y se preguntaron Quién sería aquella santa Que había resistido al fuego Por lo apuntado Y viene el milagro Jamás lo supieron Pero su cuerpo Como se conserva Incorrupto e inmaculado Repuesto a una dedicada A urna Y cristal de plata En la cripta De una iglesia Y elegida en su honor No has casado Ah, vale Sí Todo esto lo hemos leído Ya Vale Luego Este es el caudente Al daño El robo al alba Y ha hecho que hay Un golpe seco El esmes Mejor efecto De matar a Bilial El dolor es insoportable Me desgarra El anciano A punto de nacer Se vuelve saliendo De mi pecho Siento como su cuerpo Se ha quitado Cubierto de viscosidades Anseando escapar Del mío propio Que no cesa De rejuvenecer Pronto él será libre Y yo moriré Y engalzará su cuerpo Enjuto, frágil y tembloroso Y verá mi cadáver Juvenil tendido a su lado Entonces sabré Inmediatamente Que heredó la misma maldición Y que como yo Nunca conocerá su causa Ponemos este, ¿no? Vale A ver de cierto Aumenta la cantidad De cañón mental No he dado el robo al alba Vale ¿Y aquí qué podemos poner? Aturdimiento de tus ataques Fervor no atacando Mi enemigo Esto está bastante guapo Aquella mañana En la operación del alba Noté algo extraño En las hermanas En las encontré palidas Y temblorosas Sobrecogidas Por la repentina carga Con terrible secreto Fui llamada por la madre superior A que me ordenó Que podía permanecer En mi celda Para desear a afeccionar Así que eso hice Pero poco después Oí el gruñido De unos tablones Que se llaman la puerta Desde fuera Grité y lloré Pero nadie me hizo caso Desde entonces Solo he sobrevivido Con las mianjas de pan Que me arrojan Por una rendija Y el agua turbia Que va quedando En mi vieja vasija de barro El convento se asumió En un silencio sepulcral Con pasión Y me olvidé De esta pesadilla Y me hago saber Que estas son Las últimas líneas Que me he dado Vale Esto lo hemos leído Ponemos estas Por ejemplo Agregar Aumenta de fuerza A veredicto Meh Se me da igual Que las manos De Vale Pues Para arriba No he llegado Hay un doble salto Ahí Madre mía Cuando tenga el doble salto Sería imparable Nino Nino Es que no me da Es que no es la mejor arma Oh Mira Oh Mira Y también hay un Hmm Aún hay zonas A las que No puedo ir, eh O sea, me refiero No es que no pueda ir Es que Está la zona esa Que es como Súper jodida Y la zona de hielo Necesito el doble salto Cuando tenga el doble salto Vamos a repetir Un montón de cosas La zona del DLC Que es la expansión No puedo continuar Porque no tengo El doble salto Ah, ya, ya que sé Es verdad Que estos eran los pavos Que tiraban cabezas Por algún motivo Que eran señores normales Pero tiraban cabezas Es verdad No me acordaba de ellos Tú Ah Doble salto Es que en todos lados, eh Oh, no me acordaba de ellos me iba a curar. No sabía que eso tenía tracking. Joder, macho. Siempre estamos en el modo este, de verdad. No merece la pena confesarse cada vez. Joder. Los pavos estos que tiraban cabezas. Me había olvidado de ellos. ¡Ay, no! ¡Uf, qué horror! Verá que hay a las tres armas seguidas. ¡Uf, qué daño! Es verdad que este hacía un daño increíble. ¡Vaya! Este es inmune al fuego. Tiene sentido, ¿no? Sí, le queda un montón de vida. A lo mejor le hemos metido en modo de ejecución. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué más suerte, tío! ¡Desde abajo del todo, tío! ¡Oh, sí, por otro lado! Me he echado contra la piedra. ¡Uy! Me he acabado de quedar encerrado. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? Me he acabado de quedar encerrado. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo? ¿Te puedes softlockear? ¿En serio? Las Femous 2 softlock. No, no sé qué. Conseguir dobles saltos. No sale aquí. No sale este sitio como... Hostia, entonces. ¿Qué decir? ¿Qué coño? No puedo pasar por ahí. No puedo llegar ahí. No consigo... Esto no lo puedo romper. O sea... Vale. Ok. Pues salgo del juego. Pero me parece un softlock. Quiero decir, no... O sea, si voy por ahí me quedo atrapado. ¿Verdad? No sé. O sea, a lo mejor hay algo que no he visto. Pero... Si me meto ahí sin el doble salto me quedo atrapado. No voy a bajar porque no me quiero quedar atrapado. Y aquí también hace falta el doble salto. Madre mía, macho. Algo me dice que el doble salto se puede conseguir ya, ¿eh? O sea... No estoy yendo en el camino que toca. No hay más falta hacer esto. No hay más falta hacer esto. No hay más falta. No hay más falta hacer esto. No hay más falta hacer esto. No hay más faltaтовét. No hay más bara es. No hay más falta. No hay más. Qu 172. No hay más falta. No hay más horas Ahí en el sueño. Estoy perdiendo por ahí. Lo voy. Vaya Hostia, este Hostia, que este era un cabrón No, en dirección contraria, no Ay, que no podías pasarle por encima tampoco Me muero, me muero, tío Necesito el doble salto, ¿dónde está? No puedo ir, no puedo ir para arriba, necesito el doble salto Tiene que estar aquí, tiene que estar en algún lado Estaba por abajo, tío, por aquí ¿Dónde estaba? Ah, el doble salto, no me acuerdo Estaba en las Es que era donde las No, pero esto es el gélido reposo ¿Y por aquí no puedo bajar? ¿Dónde estaba? Ah, ¿dónde estaba la madre de madres? Era una zona como baja Que estaba la La gracia era que era como una zona como baja ¿Es aquí? ¿O era por aquí? ¿Dónde se va a la madre de madres? No me acuerdo Pero era pasando la madre de madres, seguro Estoy convencido Es por acá A lo mejor No me acuerdo No me acuerdo Como se bajaba la madre de madres. Asumiendo, ¿eh? Yo estoy aquí asumiendo. Este era el peor, los rayos se elevan mucho. Digo que es por aquí. ¿Es por aquí? Puede ser. Ah, ahí está. Buah, ni me acordaba. Sí, aquí podías... Me acuerdo que podías venir bastante pronto aquí. Ahí está, revento. Bueno, revento no. Ahí está la estatua del genuflector este. ¿Qué? Ow. Oi. Ay, son dos golpes. Y aquí, doble salto. Ay, no. Supongo que ya lo dije de sobra, pero el hecho de que el lugar más alto del primer juego sea uno de los lugares más bajos del segundo es una barbaridad. Una pasada. Una manera muy guapa de transmitir una barbaridad de paso de tiempo. Uh, muy malnado. Coño. No puedo pasar por ahí. Ah, vale. Bueno, me acuerdo que, madre de maes, no podías bajar del todo. O sea, me quiere sonar que... Ah, no, era ahí. Era ahí arriba. Era un poco más arriba. O sea, está bien haber pillado las tres armas y luego ya bajar. Es que el otro arma las da la Sarmiento y Centella, que no hacía nada de knockback en comparación a este arma. Esto era... Esto luego era para uno de los finales, ¿no? Hay que darle como X veces a eso. De hecho, debería guardarlo como para acordarme que es aquí exactamente. Esto puede ser... O sea, interrogante puede ser no una habilidad, sino secretos en general. ¿Qué he hecho con mi boli? Yo tenía un boli. Aquí. Pues que me ven por culo. Ya tengo boli. Aquí. Segretos en general. Complicado el combate. Paso en general. Necesito comSpec. Unapostar en general. Estás simplemente hazlo. Quiere, si estuviera llevando. Solo salvaje las dos armas. Luego, esta es un gran dope. Fue gu open. Qu slamillas en general. Ok. Se caiga en cambiar las cosas. El butafumeiro gigante está ahí de fondo Ah, coño Vale Sí, sí, es verdad El Redento estaba aquí al lado Redento es el nombre del tío, pero me entendéis Esto es 100% la sensación de Oh Dios mío, Anor Londo en Dark Souls 3 Oh, mira, lo doradito Doradito de la calavera Goal, me ha dado No, mira, lo doradito de la calavera Coño, este es de rayos Uy, me mata Se recupera a tope Sí No puedo, es que me hace daño Ah, bueno, hasta luego Me voy a morir Lamentable esto, pero Qué remedio Puesto, ¿sabes? Me, ya moriremos Tañir del retorcido Boca una más campana Fantasma Contendido cosa Año místico Canto una campana Ingeniería que tomara el calor Antiguo y asalara el cono Antes se entonaba el presente De un sismo Pero nadie se ha quedado capaz De hacerlo Eh, sí Sí, vamos a descansar Vamos para aquí la calavera Paso de quitarme la culpa Cada vez Si es que no merece la pena Eh, vale Se puede ir por ahí abajo Lo podemos matar al Al tonto este Tío, eso es de verdad Eh Uf, bueno, mal Esto se abre Sí Aquí falta como una historia Para que Cabrón Antiguo que te den Por abajo Oh Oh no Oh Vaya Dios Que poca vida tengo Tengo muy poca vida Todo empieza ya a matarme De nada Ah, bueno, va Vamos a rezar Yo que sé Que cojones Dos mil movidas Estas Tendría que ir a entregar El besito Pero es que no quiero También le podría comprar También la cuenca del rosario Uf Creo que tengo suficiente Para pillar una Lo de que Lo de que Lo de que La afiladora Está aquí debajo Un poco lo hablo Lo hablo de por absoluta memoria Eh No me acuerdo No me acuerdo De verdad Me suena Que aquí debajo Hay una zona No sé qué Tal Que baja Y está el Y está el boss Que te da el doble salto Que es el afilador Pero no es carto Que sea Mentira Labios Labios de la máscara dorada Fragmento de la gente Que daña el fuego Fragmento de oro repujado Aparte de una careta rota En otra época Las monjas De un convento De olvidado Juraron Dejar de exponer Al mundo Sus rostros quemados La convicción De su antiguo portadora Se manteniendo caliente El metal Nuestra señora La faz De negrida Coño Eso era Lo que dejé aquí Ok Ahí no puedo Bajar por aquí Vale Todo Adiós ¡Suscríbete al canal! Ups Uy, momento Hace un buen rato que no se ve el chat Vale Hostia He visto al bebé que es lo peor Oh A ver por ese bebé Que si no me lo voy a dejar Y me voy a olvidar dentro de O sea, me he olvidado Me he olvidado en media hora De que ese bebé está ahí Que si queremos el final bueno Tendremos que pillar todos los bebés también O sea que Mejor ahora Ah, pero si no llego a ningún lado No 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 parece a ver si un poco más descafeinada de lo de antes cubia de naka inmaculado esto es del amigo el hombre se batía en el duelo de navajas con los cuerpos surcados por tajos como brillantes peces rojos y la ropa empapada en sangre, las vidas cargadas de rencor y miedo ese era el estera que le había interferido y había muerto por culpa de interferir o sea por haber interferido no me acuerdo ah vale no puedo ir por aquí definitivamente parece mejor ir a madre de madres después de tal de tal y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No lo he aprovechado de verdad. Hostia. No sé cómo he sobrevivido a eso. Toma ya. Este ya no da humillaciones ni mierdas. Este da... No sé si el objeto o sí. Así que da... Así que te humillas. Este enemigo está aquí un poco porque tenían que meterlo en algún lado, ¿eh? Ah, no, claro. Este es el primero que te hace hablar con el... Con el hijo. Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos. Aún pasadas las muertes, aún pasados los sueños. Penitente. Estamos en la cabilla de las cinco palomas. Y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Todo lo que queda de mí es testimonio, pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan. Cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Liberad a las cinco palomas. Y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño. Es verdad que este es el... Matar a este es el que te dice esto. ¿Y el dado de salto dónde está? ¿Dónde está? Les hicieron la animación esta y se vinieron arriba, ¿eh? Paso de ceniza. Llámala como quieras. Alright. We got it, boys. Pero ahí hace falta el dash también. Ah, vale. No, no. Es por ahí es por dónde he venido. Vale, vale, vale. ¿Y esto? Esto es del EFE. ¡Oh! Máscara de oro. Fragmento de oro. Esto tenemos... Tenemos... Uno. ¿No tenía otro ya? ¡Oh! Pero tenía uno, ¿no? Esta música es del primero. Este se... Esta fue la cara. Esta es la cara donde le... Donde le pones los ojos. O sea, a esa cara le pones los ojos y te... Y te desbloquea el último final. Del juego primero. ¡Ay! Había como... Ahí, eso. Y me acuerdo que había... Un secreto por ahí. Vale. Y por ahí también hay otro. Dios mío, la sensación, ¿eh? De que gustazo el salto doble. Ah, pero mejor ahora por ahí no puedo. Ah, sí, sí lo puedo, sí. Hostia, vaya capón. Me equivoco siempre entre la magia y el... Y el curarme. Tiene delito ya, ¿eh? Equivocarme en eso. Ay, qué daño. Ay, que son dos veces. Tío, no me da los dos clics. Tío. 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 Es que no, no, no le da... No le puedo dar más rápido. No puedo, ¿eh? No, no. No lo pillo. No lo pillo. Ahora, macho. ¡Pum! Hay que fiarse de nadie. ¡Oh! Vale. ¿Es posible llegar? Ah, sí. Guardapel antiguo. Aumenta la existencia de la edad por contacto. Pequeno estuche cuyo revivir es boza, lo que por un tiempo desconocido fue custodia. Es imposible al igual que una de ellas llegó a contener. ¡Oh! Vale. Aquí es azul. Vale. ¿Qué hay por aquí? Aumenta la capacidad de aturdir a los enemigos. Defensa base. Lo que plantea el pacto de sangre es el general de los dos precedentes. Es que nunca estoy en ese modo. Aumenta la edad de base, ruego al alba. O sea, XXXXX. Y me voy a tener un aturdimiento de jolado. ¿Este qué hace? ¿Que uno anda a un enemigo místico? Me voy a tener un aturdimiento de... Vale. Bueno. ¿Qué pasa si no tiene a los enemigos? A defensa. Vamos un poco a la defensa. Bueno. Al fin. Definitivamente no. Uf, hay que volver. Qué pereza. Au. ¿No es mejor matarse? Pregunto. Sí. Llamaré luego la penitencia que va a faltar. De hecho, desde aquí... Hacemos viaje rápido, ¿no? Hombre, hay un montón de cosas que podemos hacer con el doble salto. Pero... Claro, deberíamos hacer esto. Claro, deberíamos hacer esto. Venga, a confesarme. Llevo dos horas No debería tampoco Estar mucho más Ah, hostia Tenemos una mierda para el imaginero Hoy Esta cubia tan precisa Como delicada Es sin duda La más adecuada Para esta noble madera Tenéis mi gratitud Ven y ten Que las manos ten Vale, pues vamos a... Oh, podríamos seguir Podría ir por arriba Podría seguir la zona... La zona aquella Que supongo que está un poco hecho Para que vayas Cuando ya lo tienes todo, ¿no? Cuando ya tienes el doble salto Ah, podemos... Esto era el decapitado Aquel Aquello era otro camino Pero esto era el decapitado Que era pasar por aquí Bueno, decapitado El futuro decapitado Hostia, que hostia No, 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 no No, no, no Seguen sin quitar poco, ¿eh? Oh, oh, oh Vale, que ha debido cantar A la vez que lo otro ¿O qué? Hostia ¿Para qué sirve confesarse? Es que no... Es que vas a estar en modo culpa Todo el rato, tío O sea... No me mola del todo, tío Vale, le han vuelto a añadir Un castigo A estar... A morir una sola vez Supongo que... Para... No hits Pero es que... Qué tontería No me gusta No me gusta No me gusta, la verdad Tía, no eres cansado Tonto Que no verás que quito mucho, ¿eh? Joder, es que me dan unas palizas No me gusta No me gusta, la verdad ¡Oh, no! ¡Oh, qué golpe más tonto! ¡Está loco esto! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se está esperando que haga esto ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Pero, vamos a ver ¡Uf! ¡Madre de Dios! No consigo subir ni uno Voy a subir tres La urna tiene que estar mucho más arriba Vale Ese era un poco el tricky ¡Hostia! Otra señora de estas Oh, vale Así lo que quieras Lo malo es que explotando estas zonas Sabes que no... Que no voy a mejorar ni mi vida Ni mi mismo vida Me estás pidiendo que atienda demasiados enemigos a la vez Bueno, un poco feo la verdad Eso es lo que terminó Ah, vale ¡Uf! Ha sido duro No me jodas ¡Ay! Uf, que me la como ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oro! ¿Asumo? ¿Por asumir? Que no llego, claro Como no tenemos para el dash, ¿no? Vamos a añadir uno para el dash El verde El verde puede ser el dash El verde es el dash Te falta un dash Aquí Vale No sé si me hace la pena Explorar estas zonas Ahí había Como cinco cosas a la vez Lo he dicho No sé si me hace la pena Pasar por esta zona Así me van a seguir faltando mierdas Tío De verdad, ¿eh? Es que es una hitbox súper extraña Que tiene muchísima vida Ah, vale ¡Uy! ¿Perdón? O sea ¿Cuántos hits me ha dado? ¿Cómo ha contabilizado esos hits, tío? Hostia Hostia, es que De verdad, ¿eh? No sé si merece la pena Uf, que turras paso No quiero No quiero Como ha contabilizado esos hits Oye, es verdad Que hacía esto Oh, oh ¿Qué dices? Vaya ¿Y esto es para? ¿Un atajo? Supongo Joder, macho Ah, vale ¿Lo corta? No Bueno, hay que subir una más Hasta luego, tú Qué hijo de puta Como Entre habitaciones se comparten En esta habitación hay una urna Va, pero en esta habitación no hay ni una sola urna Porque Dios nos odia, supongo A ver Hacemos la prueba Teóricamente Ah No No se comparten entre habitaciones Hostia, pues no sé cómo hacer esto O sea, pero no es porque me falte algo ¿Verdad? Que simplemente esto no funciona O sí No funciona Sí, hombre No puedo Es que no puedo Tengo que estar En este modo O sea, tiene que ser Dar una vuelta Vale, vale Tiene que ser No, claro Pero es que no funciona No se comparte Entre 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 salas Cada sala es única Ni idea Figura anónima Ah, mira la señora Están aquí Están aquí hundida Prisionera en este barro yerto El barro de mi pobre existencia Donde ya mi frío siento A merced del verdugo dolor En todo mi cuerpo entumecido Ahora que habéis abierto una salida Las figuras de barro Las figuras de barro que emergen a mi lado Se encargarán de liberarme Ellas me indicarán el camino que debo seguir Pues no son otra cosa que mis plegarias Que se moldean del lodo mismo para acompañarme Debo ir con ellas Os recompondré vuestra llave Toma Ah, no puedo bajar Por respeto al barro, supongo Ojo Forzado, Win ¿Dónde ha ido la vejica? Hmm Anda, ahora sí Pues sí que era eso entonces Que tenías que tenerlo No sé Más oro No sé cuántos cachos serán Pero Vaya, hombre Joder Pero todo el rango tú lo inventas Yo supongo que aquí no habrá más Esto será La cohesión de De las tres movidas Y si tengo el dash Que ya hemos dicho que era la verde Podré subir ahí arriba Entonces no, no puedo mover No puedo bajar más No puedo explorar más Yo creo que sí Hay como un camino por abajo Que no hemos visto Bueno que no Ahora mismo no sé dónde lleva Vaya Dios Por aquí abajo no Este doble salto Sobra ya Lo que puedo hacer es Ciudad, transporte Y al lado del condenado Aquí había una de las De las de la vela No Ah, un cristalico Oh No tenía ya 8 Juraría que el 8 Yo lo había visto Tengo que ser al 9 Vamos a hacer esto rápido A ver si efectivamente Decapitamos al Al señor este Podemos hacer cosas Realmente sí que Esto lo podemos quitar ya Por aquí abajo No sé lo que hay Ah vale, no Por aquí abajo No se puede bajar Entonces es por aquí Pero por aquí Está cerrado No se puede bajar Sí Para arriba Para arriba no sé Qué se necesita No sé qué es eso De resaltar esas espinas Por ahí arriba no es Y esto Pero entonces no No quedan más sitios ¿No? No No Bueno Sí, claro Solo queda cuando tenga el dash Cuando tenga el dash Y pueda subir por aquí Ok Vale Pues nada Pues Es que no sé si No sé si me interesa Seguir pa'lante Y ya veremos O O hacer DLCs Parece que me interesa Seguir pa'lante Y ya Y ya me apañaré Uy Había una cuenta de rosario ¿No? Sí Aquí Y había También ¿Cómo? Un dash Falta un dash Anyway No sé si seguir pa'lante O si O si hacer Backtracking Por lo que siempre Me siguen faltando cosas Bueno Otro día seguiremos Eso seguro Me tengo que retirar ¡Hala! Hasta la próxima Adiós La cena no se hace sola